¿Qué es la oposición en Cuba? Fulana de tal o fulano de tal o el jefe de tal agrupación. Yo creo que sobre eso debemos reflexionar también. Aquí no se trata de que nadie en específico sea el presidente o la próxima presidente de Cuba. Eso lo escogerá el pueblo. Y probablemente mucha de la gente que hoy está en un liderazgo de oposición el primer día de democracia cese sus funciones. Así, así de claro lo digo. Porque cuando haya una verdadera competitividad y muchos, como dice el amigo mío Reinaldo Escobar, saca al profesor de marxismo de la Universidad de Camagüey, desempolve sus proyectos de las gavetas y empieza a defenderlo. Habría que ver. Pero nosotros queremos darle la oportunidad a cualquier cubano o cubana, desde Guantánamo hasta Pinar del Río, que tenga una visión de país, que tenga un proyecto de nación, que tenga algo que decir, que opinar o que defender. Lo pueda hacer libremente y pueda juntarse con todos los que piensan como él, hacer su partido político y presentarle una plataforma de gobierno, de cambio, de progreso a todo el país de una manera legal, ordenada, con un financiamiento como lo establezca la ley. Y participar en unas elecciones libres donde el pueblo de Cuba, junto con todos los demás pueblos democráticos y prósperos del mundo, elijan a su presidente o presidenta, negro, blanco, mestizo o como lo decidamos. Además, tenemos muchos años para irlos cambiando, irlos alternando. Así que es un error pensar que nosotros estamos haciendo oposición para que fulana o fulano llegue al poder. Eso es incluso hasta poco probable. Si analizamos la experiencia de otras transiciones hacia la democracia que se han hecho desde países que tenían un sistema comunista, resultó electo presidente o presidenta, la persona que menos a veces se esperaba a la gente que iba a salir. Porque es que una cosa es la lucha democrática y otra cosa es la resistencia ante un gobierno represivo y dictatorial. Son tipos de liderazgos distintos. Y yo no estoy de acuerdo en entregar cargos como si fueran medallas. En que porque usted tiró dos tiros en la sierra, ahora puede ser ministro de agricultura o puede ser presidente del Banco Nacional. A mí me parece que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo creo, creo realmente en las capacidades, en el conocimiento, en la preparación. Pero muchas veces la gente más preparada, con más conocimiento, en esta etapa de enfrentamiento, pues se mantiene en una posición discreta. Se mantienen muchas veces con bajo perfil, ¿no? Pero están ahí. Cuando en Cuba se pueda hacer política, señores, saldrán políticos hasta debajo de las piedras. Porque mira que a los cubanos nos gusta la política. Y nos gusta discutir y nos gusta opinar. Pero es que hasta ahora lo único que nos han permitido es hablar y escondir. Pero ustedes pueden estar seguros que Cuba está llena de líderes y lideresas con capacidades para representarnos verdaderamente y para llevar adelante programas serios de política. Lo que pasa es que no pueden surgir, como no puede surgir en la arena del desierto árboles frondosos y una selva tropical, porque no hay condiciones allí para que eso se dé. Entonces, si en Cuba no hay condiciones para desarrollar una política saludable, ¿cómo podemos aspirar a tener buenos políticos? Bueno, todo aquí está traumado. Todo está verdaderamente enfermo en ese sentido. Por eso lo primero que tenemos que hacer es crear un ambiente favorable para que las buenas personas puedan actuar políticamente, organizarse, competir. A partir de entonces, usted va a ver cómo las cosas empiezan a tomar su camino. Se va decantando una cosa de la otra. La mejor manera, fíjense, les explico. Una de las preocupaciones que tiene casi toda la gente en Cuba es que si aquí se hacen elecciones libres o si aquí se permiten los partidos políticos, algunos, vamos a decir, personas mal preparadas y algún que otro idiota puede llegar hasta el gobierno del país. Mire, la democracia es el elemento, el instrumento por excelencia para decantar idiotas. Porque pone al idiota con el listo a discutir frente al pueblo entero sobre disímiles temas. Y cuando usted lo empieza a hurgar y hurgar y hurgar, llega el momento que usted la vena le sale. Y el que es de una tendencia se muestra y el que es de otra también. Y la prensa indaga y los periodistas investigan. Y finalmente todo eso es un poderoso filtro. Que el que llega al poder será porque definitivamente un gran sector de la población cubana lo respalde y lo apoye. Aunque a otro le parezca que lo que está diciendo es lo más irracional del mundo. Pero sin una base de apoyo popular usted no puede llegar a ningún lado. Donde únicos llegan a ministros, a jefes de todo tipo en el país. Personas sin trayectoria, sin talento. Sensores que lo único que han hecho es destruirle la vida a la gente. Desde que eran casi líderes de la FEU y han seguido aplastando gente hasta que han llegado a ser ministros. Es en un sistema como este. Donde el jefe máximo a dedo dice quién debe ocupar los cargos. Pero en una democracia es el voto popular quien decide eso. Y ese es el sistema que a mí me gusta por lo menos. Que no es un sistema perfecto. Pero yo prefiero los defectos de la democracia que la mejor dictadura. Porque además la herencia que ha dejado cualquier tipo de dictadura de derecha, de izquierda en el mundo. Son países sumamente pobres, desbaratados no solamente en el plano material. Sino en el plano también espiritual, en las capacidades, en la manera de comportarse de la gente. Entonces yo creo que entre más rápido nosotros tengamos una democracia. Más rápido vamos a poder utilizarla como instrumento. Para nosotros empezar a resolver uno a uno todos los problemas que tenemos. Pero si se sigue demorando en el tiempo, el gobierno que está actual, los problemas lo que van a hacer es acrecentarse día a día. Que es lo que estamos viendo que está pasando. Y hay un punto de no retorno. Hay un punto donde ya no puedes virar atrás. Donde ya no puedes arreglar las cosas. Donde ya estamos hablando de una nación fallida, de un país fallido. Y a ese punto estamos llegando aceleradamente. Así que yo creo que es el momento de que cambiemos nuestra actitud en ese sentido. No le tengamos temor al futuro. Vivamos la aventura, vivamos la experiencia de seguir nuestros propios pasos como pueblo, como país. Y juntos como nación enfrentemos las dificultades que tengan que venir de ese proceso de liberación. Yo creo que nos espera de verdad un futuro luminoso si nosotros hoy asumimos la responsabilidad que nos toca.